Voy a hacer una ronda Silbaré como silba un jilguero en el día Borraré todas tus pesadillas Y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mentir Porque si de un fiel girasol De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Voy a hacer de ti siempre te amar El que cuide de ti cada razo Y el que ponga sabor a tu mar Silbaré la canción del recuerdo en el día Que a noche te haré pasadilla Para verte dormida en mi piel Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer A que si de tu piel girasol De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo 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 Buscaré tierra nueva en el campo y regresar a un saludo para dar pertenecer Nadaré, ganaré de tu milla y de una costilla te haré mi mujer Sigo tu piel en el sol, tu piel en el sol Sentirme vivo 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 Gracias por ver el video.